Buen día, desde el Centro Cultural de la Universidad del Tolima hace unos días conocimos algunos de los ganadores de la convocatoria Estímulos por parte del Ministerio de Cultura 2020. Hoy nos acompañan algunos de nuestros estudiantes. Para mí ha sido una gran satisfacción a nivel personal y profesional pues haber quedado en esta convocatoria y allí dame la oportunidad de conocer mi trayectoria como artista aquí en la ciudad de Ibagué. 15, 18 años en este arte, en este oficio que para mí ha sido parte esencial en mi vida y pues la propuesta que yo llevo ante el Ministerio es el trabajo mío es relacionar la naturaleza, el arte a través de la naturaleza y dándole formas del cuerpo. La imagen principal para mí ha sido la mujer y esta labor y esta imagen la llevo para transmitirla a través de las comunidades para realizarlo en la Comuna 6 del Barrio de las Delicias, aquí en Ibagué. Pero pues por cuestión de la pandemia pues no se ha podido realizar pero está en espera. El proyecto se llama el Proyecto Oruga. Oruga porque es una transformación y yo quiero llevar a la juventud y los chicos a que se se relacione tanto en la naturaleza y el arte. Ya estando en la universidad encontré, se puede decir, mi inspiración que fue a través del arte botánico o el dibujo de la taxonomía de las plantas y con ello entonces vine a descubrir la forma de poder intervenir en el arte. Estos dibujos yo los llevo pues ya más desarrollados dándole formas y todo y a la vez yo pienso que esto se incentiva, digamos, para el nivel de los chicos y los jóvenes, es buscar otras formas y fuera de estar, digamos, en el dibujo es también como la concientización de preservar y cuidar nuestro entorno. Mi proceso de creación empieza por una motivación muy personal. Básicamente, yo empiezo a meterme en el arte, primero porque hay un gusto, pero hubo un llamado, digo, físico y corporal para mí. Fue un llamado más físico y corporal porque yo he sufrido durante toda mi vida, han sido coincidencias en que he tenido o me he visto enfrentada a situaciones violentas. En la universidad encontré que yo quería hablar, era desde mi propio cuerpo, pero no con la desnudez, como de pronto alguna vez alguien me hizo, me dio a entender que de pronto mi enfoque era más como si al desnudo no. Yo lo que quería era desnudar, pero mi alma y encontrar lo que había dentro de mí. Y así empiezo yo a trabajar en la mujer, llegué al tema de la mujer y llegué al tema de violencia contra la mujer y empecé a tocar de pronto esas fibras muy internas que yo tenía y mi proceso pues empieza hablando de situaciones que yo viví de niña que sufrí de violencia doméstica. Luego, la violencia doméstica inicialmente con mi familia, mamá, papá y posteriormente con mi pareja. Mis piezas artísticas reflejan o tienen un lenguaje muy subjetivo, digo yo, porque son una especie de performance que yo hago que traduzco en el papel. Tomé el papel porque para mí el papel es un medio que pienso que es mi piel. Cuando a ti te dejan cicatrices, así no se vean físicamente que tienes en el alma, es como cuando tú coges un papel y lo doblas. El papel no vuelve a ser igual, así le pongas la plancha encima. Mi serie Indelebles, que fue pues la pieza con la que yo prácticamente obtuve mi título de artista plástica y fue con el mismo trabajo que me presenté para la convocatoria de estímulos, comparte lo que somos. Cuando yo culminé ese trabajo, me di cuenta que yo ya hacía muchos días había transformado mi ser interior y ya no me veía a mí misma como la mujer que sufre, la mujer víctima, sino que empecé a entender que había otra forma de contar. Papel intervenido o piel intervenida digo yo, digamos que yo tomo el papel y hago, pienso que el papel es la piel, entonces son las células mías, es mi tejido. Entonces cuando yo cojo el papel, hago una especie de performance a través de un ejercicio de memoria, pensando en esas sensaciones corporales, mentales, emocionales que surgían cuando era víctima de violencia. Por lo anterior, agradecemos y felicitamos a todos nuestros estudiantes, hoy maestros también en artes. Y muy pronto nos veremos con más información desde el Centro Cultural de la Universidad del Tolima. Gracias por ver el video.